Decretum supermartirio Teniendo pues nosotros tal nube de testigos que nos envuelve, corramos al combate que se nos ofrece, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual, en vez de gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin hacer caso de la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Y en el Apocalipsis leemos Estos son los que vienen de la gran tribulación y lavaron sus vestiduras y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. A este gran número de los testigos de Jesús pertenecen la sierva de Dios, María Baltiliu, sus cinco compañeras del Instituto de Hijas de María, religiosas de las escuelas Pías y dos exalumnas uruguayas laicas, Dolores y Consuelo, Aguiar Melia Díaz. Como buenas hijas espirituales de la Santa Paula Montal, su fundadora, apremiadas por el amor de Cristo, consagraron su vida a la tarea evangelizadora, concretada en la educación integral humano-cristiana de las niñas y jóvenes, en la promoción de la mujer, haciendo vida el texto de las constituciones escolapias. Número 18. Partícipes del amor con que Cristo dio la vida por sus amigos, como Cristo nos amó, entregamos nuestra vida al servicio del Evangelio y así, mientras la muerte actúa en nosotras, la vida crece en los demás. Abraza a Jesús crucificado, siguiendo su camino de pobreza y humildad, con Él y como Él hasta el final. Si sufres con Él, con Él reinarás. El amor es la única razón para dar el corazón y entregarse sin medida. Jesús por amor se despojó y en la cruz se entregó para darnos nueva vida. Y tú imitando su pasión, despojando el corazón, su vida brillará en ti. Y así también tú conocerás la dulzura que el Señor ha reservado para aquel que le ama así. Abraza a Jesús crucificado, las cinco escolapias del Colegio de Valencia, dada la situación persecutoria y antireligiosa reinante en la ciudad, el 22 de julio de 1936, buscaron refugio en un piso de la calle de San Vicente, que en previsión habían alquilado. Allí pasaron días calamitosos. El 8 de agosto de 1936, a las 5 de la mañana fue asaltada la vivienda por unos milicianos. Les dijeron que habían sido denunciadas y que debían declarar en el gobierno civil. Un coche les estaba esperando ya en la puerta. En el vehículo hubo cabida para las 5. María Baldillo, Presentación Galien, María Luisa Girón, Carmen Gómez y Clemencia Riva no fueron llevadas al gobierno civil, sino a la playa del Saler, donde al amanecer de este mismo día se liaron con su sangre su vida de fidelidad al Señor. Madre María de la Iglesia y las dos laicas uruguayas, dolores y consuelo, a guiarme ella y días, después de pasar los meses de julio, agosto y septiembre en Madrid, entre atropelios, registros domiciliarios y todo tipo de amenazas y persecución, el 19 de septiembre de 1936, por su fe y condición de cristianas, fueron detenidas y asesinadas a las afueras de Madrid. El sumo pontífice Juan Pablo II, conocedor de todas cosas por la relación del prefecto Monseñor José Saraiva y acogiendo los votos de la Congregación de las Causas de los Santos, ratificándolas, ordenó que se redacte, según el rito, el decreto sobre el martirio de las siervas de Dios. Quiso también su santidad que este decreto se haga de derecho público y que se registre en las actas de la Congregación de las Causas de los Santos. Lo que se dio en Roma el 28 de junio de 1999. Abraza a Jesús crucificado siguiendo su camino de pobreza y humildad con Él y como Él hasta el final. Si sufres con Él, con Él reinarás. El amor es la única razón para dar el corazón y entregarse sin medida. Jesús por amor se despojó y en la cruz se entregó para darnos nueva vida. y tú imitando su pasión despojando el corazón su vida brillará en ti y así también tú conocerás la dulzura que el Señor ha reservado para aquel que le ama así. abraza a Jesús crucificado siguiendo su camino de pobreza y humildad con Él y como Él hasta el final reinarás. Jesús es espejo de ese amor de la humilde donación de morir para dar vida. mirarte en Él es compartir adornarte de su ser revestirte de su vida sentir con su mismo corazón amar como el amor sufrir como Él sufrió y abrir el camino del amor para un mundo que está en tinieblas y no sabe ver la luz abraza a Jesús crucificado y no sabe la luz de su